Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal y en este nuevo tutorial les voy a enseñar a cómo crear música con inteligencia artificial. Lo primero que vas a hacer, vas a ingresar a la página Aiva, así como está escrito aquí, .ai. Y esta página es para crear música. Para ello, vamos a ir a este botón que dice Create Track. Presionamos ahí, aguardamos un momento que cargue y aquí nos tira los tipos de ritmos y estilos que se están haciendo en este tiempo. Vamos a elegir, se puede elegir muchísimo. A mí me gusta mucho el Tecno, vamos a presionar en Create. Bien, aquí nos dice en qué nota queremos crear la canción, mayor o menor. Vamos a crearla en nota mayor, en la sostenido mayor. Y allí dice la duración, podemos ponerla de 30 segundos a un minuto. Número de composiciones, o también puede ser número de compás. Vamos a hacer dos compases diferentes. Y allí creamos el track. Vamos a ver cómo queda. Nos da dos opciones, dos composiciones. Aguardamos a que se cargue y le damos Play. Quizás que tenga que desconectar los auriculares para que se pueda escuchar bien la música. Ahí parece que una se va a dejar escuchar bien la música. Vamos. Voy a desenchufar para que puedan escucharlo. Voy a subir un poco el volumen. Es algo bastante tranqui, esta música electrónica. El siguiente. Este me gusta más. Estamos en la sostenido. Música creada con inteligencia artificial. ¿Qué les parece? Muy bueno. Y bueno amigos, esto es todo. Si les gustó este video, dale like. No te olvides de suscribirte y de dejar tus comentarios en la sección de abajo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en los próximos.